Me llamo Ángel, Ángel Nieto, tengo 56 años. Más que un orreo, yo lo que pretendía hacer era la cabañita a petición de mi hijo el pequeño. La idea de hacer un orreo asturiano es que es habitable actualmente, un orreo gallego no se puede habitar. La inspiración es la experiencia en los viajes del recuerdo, de fijarme en los detalles y de un librito monográfico chiquitín, no más. Te lo voy a decir en alto claro en castellano, esto ha sido todo sobre la marcha. Sí que pedí ayuda de cómo tenía que hacer yo una estructura y no me convenció porque soy muy autodidacta, muy rebelde y no ha habido ni más consulta ni más ayuda. En Leroy Merlin he comprado mucho tablero de madera de pino prensado. Hemos comprado todo lo que es tema de cerrajería, marcos, molduras, machembrado para forrar todas las paredes interiores y luego lo que también es importante citar, el techado que es tegola americana. No, yo entiendo, voy a poner a título de ejemplo el techo, digo no puedo traslado la idea, tengo que conseguir el efecto porque eso no me lo puede decir nadie, no te puede aconsejar nadie, tiene que salir de la lógica de uno como consecuencia o antes de la imaginación, combinar la imaginación con la lógica. Lo he construido yo solo, sin ayuda de nadie, yo me he equivocado en muchas cosas. Uno piensa que le va a salir de una manera puesto que no es profesional y luego sale de otra. Cambiaría los traves, incorporaría, los traves no se puede modificar porque ya está hecho, pero lo que incorporaría sería la corredoria. Un miembro de la comunidad que me conoce me invitó a formar parte de la comunidad, le dije que no tenía tiempo porque yo estoy muy ocupado, pero al final hice caso y así fue. He visto comentarios de usuarios y aunque es temprano todo ha sido muy gratificante, les ha llamado la atención. Uno cree que no es capaz de hacer una cosa pero no lo sabe hasta que la hace.